La novia española de Richard Jere Descubrimos al diseñador del traje nupcial de Alejandra Silva, la novia española de Richard Jere. Mañana es el gran día. . Richard Jere y su novia, Alejandra Silva, sellarán su amor con una romántica ceremonia en Westchester County, un idílico condado a las afueras de la ciudad de Nueva York. . 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 Abandonó Italia y se instaló en Londres para abrir un taller con su nombre. . 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 industria de la moda nupcial. Sus diseños clásicos, pero con un punto fashion y moderno, románticos, pero con una pizca de sensualidad, ya se venden en grandes templos del lujo como Sax Fift Avenue, en la quinta avenida de Nueva York, o Baco, en Estambul. Alejandra no es la primera famosa que apuesta por Janine Percy. Entre sus clientas VIP también se encuentran estrellas de la talla de Beyoncé, Alicia Casey Gessie J. Incluso Meghan Markle, futura esposa del príncipe Harry de Inglaterra, se ha interesado por los diseños del modisto israelí. La futura duquesa de sus ex barajó el nombre de Percy para su boda con el hijo de Diana de Gales, pero finalmente tuvo que optar por un diseñador 100 británico para promocionar la moda made in Nuka. Seguramente, Alejandra Silva ha elegido a Percy por su visión moderna pero romántica de la moda nupcial. El creador israelí también tiene un background latino y cosmopolita que encaja perfectamente con la novia de Jere, se crió entre Venezuela, Uruguay, México y Argentina y habla español. Silva y Jere se conocieron durante el verano de 2014 en Villa Treville, antiguo refugio del director de cine Franco Zeffirelli en Positano. Él acababa de divorciarse de la actriz Carrie Lowell, estrella de la serie de televisión Ley y Orden. Ella se estaba separando del magnate minero estadounidense Govind Friedland. Y allí, en el rincón más fabuloso de la costa amalfitana, sitio de veraneo predilecto de Leonard Bernstein, María Callas o Elizabeth Taylor, surgió una de las historias de amor más bonitas de los últimos años. La pareja logró ocultar su romance durante meses. Casi durante un año. Pero en junio de 2015 el diario ABC destapó su historia gracias a un paparazzo italiano que los pilló acudiendo juntos a una cena en el Hotel San Domenico de Sicilia con motivo del famoso festival de cine de Taormina. Entonces, la noticia dio la vuelta al mundo. Tres años después de aquel bombazo informativo, la pareja ha decidido casarse. Y lo hará este sábado en el Upstatt en New York, al norte de la ciudad de Nueva York. Allí, en Westchester County, Jerez tiene como vecinos a Ralph Lauren, Marta Stewart, los Rockefeller, los Trump y los Clinton. Pero no habrá famosos en su boda. Será una ceremonia privada y sencilla, a la que sólo acudirán los familiares más cercanos de ambos. El protagonista de Pretty Woman tiene un hijo adolescente, Omer James Higmejere, fruto de su relación con Karey Lowell. Por su parte, Alejandra es madre de un niño pequeño, Albert Friedland, al que tuvo con su ex marido Govind Friedland. Por su parte, Alejandra es madre de un niño pequeño,